Yo de verdad creo que para seguirme tienes que tener como paciencia porque cada vez que me deprimo me desaparezco, pero bueno, seguir desaparecida un rato. Me preguntan luego mucho en mis DMs que por qué estoy triste y así que no estoy triste, no pasa nada, en gran medida es parte de mi desajuste emocional, pues por el TDAH es uno de los síntomas y últimamente, debo confesar, llevo como 6 meses sin tomar medicación psiquiátrica, entonces también eso como que pega raro, pero es que estoy intentando, o sea, la medicación es buena, pero estoy intentando como otras cosas aparte de la medicación. Ajá, estoy como experimentando con mi mente para ver qué me funciona, entonces pues nada, es parte del proceso. Lo bueno es hacerlo consciente y hacerlo responsablemente. Lo que sí es que como estoy triste, luego como más azúcares porque eso de manera igual natural como que produce felicidad en el cerebro, no lo hagan, yo lo estuve haciendo y pues ya se notó, porque también veo que me dicen así como de, oye, engordaste, eso sí me afecta, déjenme decirles, pero pues igual, ya ahorita ya estoy otra vez en ejercicio. Y así como adelantos de qué cosas han pasado de este lado del mundo, no he dejado de trabajar claramente, este, mi música prácticamente ya está lista, o sea, ya podría aprimir un botón y subirla, pero no me siento todavía como bien emocionalmente para ya sacarla. Es música muy, muy personal, muy, muy emocional, la gente que la ha escuchado, pues, pues le ha gustado, lo cual creo que es bueno, pero personalmente a mí me fascina, o sea, siento que arranqué pedacitos de mi alma, me desnudé por completo y lo puse en canciones, entonces sí me está costando un poquito de trabajo soltarlas al mundo. Es como si tuvieses un hijo o algo así y lo metieras al mundo peligroso, el mundo que te hizo tanto daño, entonces ahorita están a salvo y no sé, me siento rara ahorita como de sacarla. Nunca me había pasado, o sea, yo creí que hacer música iba a ser así como de, uh, ya está lista, subámosla, pero de verdad es tan personal que sí me está costando, pero ahí voy, ahí voy.